En un rinconcito del norte están tan nerviosos y su pueblito Que ha quedado tan hermoso que le ha colocado río y hasta piedras negras Tu sombre muy humilde, noble, sencillo y honesto de buen corazón Y que hablar de las mujeres si ellas son las más hermosas de toda la región Que comience la parranda, porque yo quiero cantar Este es mi bello valle, hoy allí yo quiero estar Yo le canto con el alma, a mi tierra cebollera Porque en abrigo nací, y logré todo te quiera Porque en abrigo nací, y logré todo te quiera Ay mi bello valle, porque irse de abrigo es como divorciarse a un estando enamorado Natalia Peñaranda y María Paula Vergés Tienen ángeles en el cielo que las cuidan Cuanto desearía una parranda en el hoyo con buenos amigos Un sancocho de gallina, un trago de bolega, yo vamos a parrandear Y para el deseo en guayabe, vamos a tomar más cerveza, jayen, son y ron Huichepo, musuletazo, para servir pa' Giovanni, póngale sabor Que comience la parranda, porque yo quiero cantar Este es mi bello valle, hoy allí yo quiero estar Yo le canto con el alma, a mi tierra cebollera Porque en abrigo nací, y logré todo te quiera Porque en abrigo nací, y logré todo te quiera Se acerca diciembre y yo me pongo contento, voy para mi pueblo La fiesta de Santa Bárbara tengo que estar allí, es algo que anhelo Luego me voy para el parque, a quemar la vaca, lo que en la esquina el arrizo Con cuidado con chaleco, viña sin allá, la perepida le permiso Que comience la parranda, porque yo quiero cantar Este es mi bello valle, hoy allí yo quiero estar Yo le canto con el alma, a mi tierra cebollera Porque en abrigo nací, y logré todo te quiera Porque en abrigo nací, y logré todo te quiera Y en el cielo, Barián Tarazona Y en la tierra, Roma Arbayona Amigos de respeto Y en el cielo, Barián Tarazona